Para esta ocasión se explicará el cálculo del IR. Nosotros conociendo el salario mensual podemos hacer el cálculo de lo que viene siendo el IR apoyándonos en lo que viene siendo esta tabla. Por medio de esta tabla podemos conocer el IR anual. Bueno, conociendo el IR anual fácil y sencillamente lo que podemos hacer es dividirlo entre 12 para ya conocer los valores predeterminados de lo que va a ser el IR y el INS. Primero, si escribimos aquí un salario, esto ya está automático, ya simplemente genera lo que son los valores. Entonces vemos acá que el salario se escribe I y ya genera lo que viene siendo el salario anual, el INS, el salario neto, el IR y el salario total anual. Pero, ¿cómo funciona este cálculo? Nos vamos a eso. Cuando tenemos un salario mensual y queremos hacer el cálculo general, necesitamos utilizar esta tabla. Por ejemplo, ocupando este mismo valor, ¿verdad? Tenemos los 4.500 córdobas. Y para encontrar lo que viene siendo su salario anual, lo que hacemos es multiplicar este salario mensual por 12. Y aquí ya obtenemos lo que viene siendo el salario por el año. Por un año tiene ese salario. Luego, para calcular el INS, fácil y sencillamente lo que hacemos es multiplicar ese salario anual por el 7%. O sea, lo multiplicamos por 0.07. Y aquí tenemos lo que es el salario del INS anual. Esto se aplica al INS anual, ¿verdad? Ya podemos conocer lo que viene siendo el INS mensual. Para eso, fácil y sencillamente lo que hacemos es tomar el INS anual y dividirlo entre 12. Y ahí tenemos lo que viene siendo el INS mensual. Aquí mismo voy a copiar el salario bruto. Y luego, el salario neto, lo que se hace es, fácil y sencillamente, tomar el salario anual y restar lo que viene siendo el INS. Teniendo el salario neto, podemos calcular el IR. El IR, como dije, se apoya en lo que viene siendo esta tabla. Por medio del salario neto, tenemos que identificar en qué rango del salario anual se encuentra acá. Por ejemplo, aquí son 50.220 córdobas. Entonces, se encuentra en este primer rango. ¿Qué es lo que dice el primer rango? Que no hay impuesto base, no hay porcentaje aplicable y no se le quita exceso. Por ende, el IR anual es de 0 córdobas. No aplica el IR para este salario. Luego, el salario total, pues, prácticamente es quitarle el salario neto. Lo que viene siendo el IR anual. Aquí mismo, el salario neto mensual es quitarle al salario bruto el INS mensual. Y el IR, pues, lo conocemos que es 0. Y, prácticamente, el salario bruto total, ¿verdad? El salario final es quitarle al salario neto lo que viene siendo el IR. Y ahí tendríamos, ¿verdad? El salario total. Igualmente, miren, si nosotros dividimos el salario total anual entre 12, da el mismo resultado. Ok. Suponiendo que vamos a entrar a este segundo rango. ¿Cómo aplicaría el IR en ese entonces? Supongamos que tenemos un salario de 9,250 córdobas. Ven que el salario neto se encuentra en este rango de valores, ¿verdad? Desde 100,000 hasta 200,000, que está este acá. No hay impuesto base, pero sí hay un 15% aplicable al exceso de este salario. Entonces, el IR se calcularía de esta manera. Se toma el salario y se le resta el exceso, que vienen siendo los 100,000 córdobas. Entonces, restando el exceso, a ese resultado le multiplicamos el 15% de lo que viene siendo lo que se le aplica a ese porcentaje de salario excedente. Entonces, automáticamente se calcula lo que viene siendo el IR anual. Ahora, el IR mensual, prácticamente lo que es, es dividir el IR anual entre 12. Y ahí tenemos lo que viene siendo el IR mensual para ese salario. Entonces, voy a copiar estos valores y los voy a pasar acá a la derecha. Para probar con otros valores diferentes. Entonces, vamos a probar el tercer rango. Supongamos que tenemos un salario de 12,650. Vemos que todavía el rango se mantiene en este segundo valor. Entonces, vamos a buscar otro salario un poco más grande. A ver si se mantiene así. Estoy revisando si las fórmulas están correctamente. Ok, entonces, vamos a proceder a administrar esto. Entonces, vamos a ver si ponemos otro salario un poco más grande. Por ejemplo, en 18,650. Vemos que aquí, automáticamente, ya está en este rango de salario anual. Entonces, en este caso, vemos que aquí hay un impuesto base. Este impuesto base se calcula de la siguiente manera. Lo mismo de siempre es tomar el salario neto y restarle el excedente, que en este caso sería los 200,000. A eso se le multiplica lo que viene siendo el porcentaje aplicable, que en este caso sería el 20%. Y se le suma el excedente, el impuesto base del excedente. Y automáticamente tenemos lo que viene siendo el IR anual. Y ven que aquí, automáticamente, ya se calcula el IR mensual. Ahí tenemos ya los valores para ese cálculo del IR. Lo mismo pasaría con estos otros rangos. Lo que va a cambiar es el porcentaje, el exceso y el impuesto base. Ahora, teniendo este cálculo en mente, lo único que sería es aplicarlo a nuestro lenguaje de programación.